Cineatletas que participan en diferentes disciplinas deportivas federadas realizan valoraciones físico-estructurales, nutricionales y físico-emocionales con la finalidad de brindar seguimiento a la situación óptima y de actitud de los deportistas. La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, COJUDEC, mantiene un estrecho contacto con los atletas que forman parte de los representativos de Quintana Roo, así como los seleccionados nacionales, por lo que al principio del mes de octubre se reactivó el programa que brinda atención integral a los deportistas para su último desarrollo competitivo. Las primeras de las evaluaciones corresponden al área de nutrición para conocer las necesidades energéticas del deportista de acuerdo a su disciplina y carga de entrenamiento. Se realiza la confección de la dieta y su seguimiento. En el área de terapia física se evalúa la postura, lesiones previas, rangos de movimiento, fuerza y tono muscular, así como la marcha. En caso de algunas lesiones se canalizan para su tratamiento terapéutico. Por último se evalúa el aspecto socioemocional con especialista en psicología para el llenado de un test con la finalidad de brindar seguimiento a la situación, actitud y optimismo de los deportistas.